Qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de Injustice 2 con su buen amigo el Peter que el día de hoy les explicará en este breve vídeo cómo funcionan las fichas de regeneración, cómo se consiguen, porque sé que ustedes como yo cuando empecé con este juego pues me las daban y yo decía que carajos para que funcionan, hasta se me hacían un desperdicio, pero cuando descubrí para qué servían dije oh por dios y ahora es una de las cosas que más busco cuando juego Injustice. Dicho lo anterior vamos a empezar y bueno aquí como les estoy mostrando en el menú, uno de los lugares en donde se puede conseguir es en el multiverso, en el multiverso va a haber algunas misiones que de hecho aquí bueno se están cargando algunas que yo ya tenía, pero por ejemplo es justamente aquí con Brainiac y si no me falla la memoria justamente aquí tengo, si se dan cuenta me dicen ok si logras pasar toda esta torre que tenemos a continuación te vamos a dar 10.000 monedas de crédito, te vamos a dar una caja, caja madre de hora o una mother box como prefieren decirlo y además te vamos a dar dos fichas de regeneración, otra forma de conseguirlo es abriendo las cajas madre, las mother box, ahí de vez en cuando te pueden salir, es muy raro que te salgan, yo hace poco el día de ayer les hice un vídeo de un resumen donde abrí más de 500 cajas y entre esas 580 cajas para ser un poco más exactos de cuántas abrí, me salieron como 25 entonces esa es otra forma en que te puedes salir y la otra forma en la que te puedes salir es cuando te pones a vender pues equipo que ya no estás usando, como puedes vender este equipo por si tú no sabías cómo se hace déjenme ir porque yo me equivoqué entonces hay un momentillo, vamos a modificar personaje y de hecho lo voy a hacer con, porque tengo mucho de acróticos, vamos a seleccionarlo y una vez que ya seleccionamos con los gatillos en caso de Xbox One, LB o RB, creo que es L1 o L2 para, no, L1 o R1 para mis amigos de Playstation, si venden cosas comunes que es lo gris no les van a dar nada, pero generalmente cuando venden cosas poco comunes o de color azul que es lo que yo ahorita voy a vender, no voy a vender nada legendario, aquí lo vamos a dar, me van a dar 16 mil de crédito y además de eso me van a dar, en este caso me dieron dos fichas de regeneración, entonces si tienen cosas azules o poco común como presión decirles que no les funcionen, pueden venderlas, aquí no siempre les va a dar lo mismo, hay veces que cuando venden 3 les pueden dar 1, hay veces que cuando venden 7 les dan 14, o sea esto se dispara muy rara vez, de hecho cuando yo estuve haciendo lo de ayer lo de las cajas madres y todo eso, las 500 y estuve vendiendo equipo que fue cuando me dijeron cuenta que también aquí puedes conseguirlas, de repente me daban 4 o 5 cuando vendía 3 y yo así de ok, pero entonces no hay como que una fórmula exacta, para que luego no digan, es que vendí tanto y si no me dio ni madres, tú me mentiste, fuck you peter, púdrete, una vez que ya hiciste eso te vas a ir aquí a la bóveda del hermanojo que es donde abres tus mother box y igual tienes RB o LB y si no es eso también existes en Playstation es L1 o R1 y vas a venirte aquí con los equipamientos, en este caso ya me voy a ir con Dr. Destino, ya que es un personaje que ahorita tengo en nivel 10, pero que al mismo tiempo, como ustedes se van a dar cuenta tengo todo lo que tengo equipado es de, bueno es épico, entonces es algo interesante, pero es por ejemplo, esto que le tengo equipado es de nivel 1, esto es de nivel 1, el casco es de nivel 2, el peto es de nivel 6 al parecer y ahorita yo tengo el personaje en nivel 10, entonces por ejemplo, que pasa si yo quiero seguir manteniendo este, pues equipo, este emblema del ciclo solar pero me gustaría decir, pero porque no me ha salido en nivel 10, es que yo lo quiero en nivel 10, porque obviamente me van a dar mejores cosas pues bueno, si ustedes se fijan, aquí yo tengo 107 fichas de regeneración, que se lo estoy poniendo con una flecha para que se den cuenta donde está, por si no se habían dado cuenta y bueno, yo le voy a poner aquí, ¿estás seguro que te quieres gastar una de tus fichas de regeneración? le pongo que sí y lo que va a hacer, va a ser evolucionar el equipo que yo tengo del nivel en que estaba a, ahora es nivel 10 si yo estuviera en nivel 7, puedes subir a nivel 7, si yo estuviera en nivel 5, lo mismo, si yo estuviera en nivel 14, lo mismo esto siempre va a evolucionar al mismo nivel en que yo me encuentre si se dan cuenta, aquí dice, aumenta al 1.8 la cantidad de créditos y créditos de gremio obtenido mientras que el otro nos daba, aumenta en experiencia del personaje o sea, aquí ustedes ya tienen que entrar en un gran dilema ¿por qué? porque si se dan cuenta, nos va a subir, pero muchísimo o sea, de 14 nos va a dar 42 más para acabar en 56 la fuerza nos va a subir 24 más, más los 18 que ya tenemos, va a terminar en 42 la habilidad nos va a dar 48 puntos de defensa, lo cual es brutal y nos va a dar 17 puntos más malos que ya tenemos para terminar en 23 de vida o sea, nos da muchos buffs muy buenos pero vamos a perder lo que era el bonus de poder ¿cómo se dice esto? avanzar más rápido en experiencia para que llegara más rápido a nivel 20 nuestro personaje de Doctor Destino porque ahora ya va a tener otro tipo de buff en lo que es el aumento ahora en el aumento, que si ustedes aquí lo están viendo nos va a dar el 1.8 en la cantidad de créditos o sea, si nos iban a dar, por decirles algo, un ejemplo bobo pero para la que me entiendan, no sé 20.000 de créditos, ahora nos van a dar 20.200 ¿no? y pasa lo mismo con gremio o sea, nos van a dar más dinero, más crédito para poder juntar entonces aquí ustedes es donde tienen que decidir ¿vale o no vale la pena? por ejemplo, si dices, ¿sabes qué? yo me quiero quedar con el anterior puedes quedarte... bueno, aquí puedes elegir, ¿no? cuál de los dos, como están viendo por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? este no me convenció porque yo sigo queriendo ganar experiencia ahorita ya cuando sea nivel 20, la verdad es que pues obviamente ni siquiera lo hubiera pensado es algo que me hubiera gastado sin pensarlo ahora, como van a ver aquí ya me gasté la ficha de regeneración bueno, es así de, ay bueno, pues siempre no... a ver si me sale algo mejor o sea, la pierden, ya no tengo 107, ahora tengo 106 puedo volverlo a intentar para que vuelvan a ver porque siempre es como una caja a la teoría no siempre nos va a dar lo mismo vamos a ver ahora qué nos da ahora sí, se dan cuenta aquí aumenta la experiencia del personaje 2.6 sigue estando más bajo de lo que yo ya tengo y como pueden ver, aunque me sigue dando varios buffs de hecho, el buff de fuerza aumentó aumentó brutalmente en habilidad la vamos a perder o sea, va a pegar muchísimo más fuerte nuestro personaje pero ahora sí que en el momento de los movimientos que requieren habilidad esto baja entonces vuelve a ser una cuestión de decir sí, me da muy buenos buffs pero al mismo tiempo pierdo o sea, incluso me da más defensa vuelve a ser nuestra decisión, ¿no? te lo quieres quedar, no te lo quieres quedar otra vez en mi caso no me lo voy a quedar lo voy a hacer una tercera vez y ahora sí, lo que me dé aquí es el que ya me voy a quedar pues ya así como de ni modo porque también, aunque tengo 106 me ha costado muchísimo conseguirlas entonces sí tengo que estar dejando de estar haciendo esto este, por ejemplo, me gusta más ¿por qué? aumento de experiencia del personaje 3.90 o sea, nos va a dar un 0 1.09% más de lo que ya tenemos ahorita más que además nos va a dar un 6.7 de daño en bloqueo adicional contra los personajes en el multiverso si aún no entiendes cómo funciona el multiverso no te preocupes es algo que voy a estar subiendo y explicando en los siguientes días aquí de este lado vuelve a ser casi casi lo mismo pero ahora en defensa sube más la vida no sube tanto como en los otros dos anteriores y la fuerza si se dan cuenta del 100 que me nos estaba dando del buff anterior este no o sea, sigue siendo un buen buff pero no está tan este, increíble como el anterior que estaba mostrando y todavía la habilidad la perdemos pero en este caso ya me lo voy a quedar ya es como que un servicio que me voy a quedar y ahora si se fijan ya este pues peto que tenía o cinturón según yo pasa de ser un nivel 1 a un nivel 10 eso lo podemos volver a hacer aquí para que se den una idea le volvemos a picar aquí vamos a ver que nos sale esperamos que salga algo bueno porque luego no está tan up en las cosas y de hecho esto ya es algo de conjunto entonces aquí tenemos que volver a ver nos volvemos a sacrificar la habilidad cosa que ahora si ya no me late tanto sacrificarla una vez está chida pero dos no la original era aumentar un 2.32% la cosa del año de lanzamiento aquí aumenta 18.19% el daño de la causa por lanzamiento de hecho aumenta bastante pero dios o sea la verdad es que la habilidad o sea la habilidad insisto no sacrificarla una vez es algo que por ejemplo yo estoy dispuesto a hacerlo esto ya también depende de cada uno de ustedes yo solo estoy pensando en como yo juego por ejemplo aquí las cosas también madre perdemos aún más vida perdemos habilidad pero fuerza y defensa se ponen muy puercas pero aún así no 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 aquí insisto es un juego muy engañoso porque tú creerías que dices a huevo se lo subo de uno a diez pues todo debe estar chingón pero no siempre hay veces que si dices verga que estás dispuesto aquí sí esta sí me la voy a quedar porque aumenta un 4.% del daño que es el lanzamiento o sea es casi el doble de lo que ya estábamos usando y aunque la vida va a bajar de todas maneras acabamos de subir la vida y entonces pues aquí en el más menos me conviene más que la fuerza se va a ir al tope y la habilidad también se va vamos a ganar un poco de lo que perdimos ahora sí voy a escoger este y así ya tengo dos partes en nivel 10 entonces ahora por ejemplo si yo me regreso para que veamos al personaje que lo tenemos aquí en modificarlo déjenme ir para aquí está el buen doctor como pueden ver ya está automáticamente ya hizo los buffs ya se quedó con estos de este nivel esto quiero mencionar que también lo pueden hacer por ejemplo si quieren hacerlo con un objeto común con un objeto poco común o raro que es así como se le conoce lo pueden hacer entonces eso tómenlo en consideración para cuando estén armando al personaje y cómo funcionan estas fichas de regeneración amigos espero que este video les haya servido que mi explicación pues haya aclarado todas las dudas que tuvieran sobre cómo funcionan las fichas si aún así te quedan dudas por favor déjamelo aquí en la caja de comentarios si este video te sirvió por favor ayúdame con un like para que más personas se encuentren en estos videos que yo hago para ustedes y pues bueno yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga en el canal de Injustice o en cualquier otro video que tenga para ti que estés muy bien y como siempre hasta el siguiente video bye bye